Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna responde a acusaciones contra Alejandro Irarragorri y Grupo Orleji. Santos Laguna publicó un comunicado en sus redes sociales después de las acusaciones que se han hecho en contra de Alejandro Irarragorri y Grupo Orleji. El diario Reforma dio a conocer que existe una investigación por parte de la Fiscalía General de la República a Irarragorri y Grupo Orleji por supuesta defraudación fiscal por $17.069.865. Autoridades hacendarias confirmaron que la Procuraduría Fiscal de la Federación UF presentó una denuncia contra el empresario debido a que, presuntamente, omitió el pago del impuesto sobre la renta correspondiente a los salarios de los jugadores del Club Santos Laguna durante el periodo de enero a julio de 2017. Ante esto, la Escuadra de Santos Laguna publicó un comunicado en donde se menciona que harán todas las aclaraciones pertinentes ante las autoridades competentes que estén realizando algún tipo de investigación de la cual hasta ahora no teníamos conocimiento. Por otro lado, Cecilio Domínguez encuentra equipo tras su, bris, paso por Santos Laguna. Luego de no entrar en planes de Santos Laguna, el atacante paraguayo Cecilio Domínguez ya tiene nuevo equipo y ahora se prepara para encarar un nuevo reto en su carrera como profesional. Tras un paso por clubes de países como Argentina, Estados Unidos y México, Domínguez volverá a Paraguay para enrolarse con el Cerro Porteño, el equipo de sus amores y el que lo catapultó a jugar en el fútbol extranjero. Durante las primeras horas de este martes, el guaraní fue presentado como refuerzo del equipo de sus amores, en donde se dijo entusiasmado por este nuevo reto. Muy feliz realmente por estar acá. Fue a través de mi representante, él me comunicó que Cerro estaba interesado en mí y fue muy fácil todo por mi pasado en el club, explicó. Además, reveló que le dijo que no a otros equipos para tomar la oferta del equipo paraguayo. «Sentí algo único al ver cómo la gente se emocionaba con la posibilidad de que yo vuelva. Tuve ofertas de otros clubes de afuera y de acá, pero Cerro pesa mucho y no dudé para volver», dijo. Respecto a su nula actividad en Santos, Domínguez dejó en claro que siempre se mantuvo entrenando, por lo que se considera un jugador en buena forma física. «No estuve jugando, es cierto, pero siempre entrené y la idea es hacer una buena pretemporada para estar a la altura», comentó. Finalmente, dio a conocer que su contrato con Cerro Porteño será por un año. «Quiero dar alegría a la gente de Cerro y estoy con mucha expectativa por todo esto. El contrato es por un año», explicó el jugador. Por último, Mateus Doria y Eduardo Aguirre, un negocio de millones de dólares que se cayó. La polémica que ha generado esta negociación todavía no termina de regalar información. En el caso de Cruz Azul se quedó sin dos refuerzos que ya tenía totalmente asegurados para el mercado, del torneo Apertura 2023 en la Liga MX, mientras que los laguneros ya se saboreaban los millones que iban a ganar por la venta de ambos. Lo único cierto es que Doria y Aguirre no lograron llegar a un acuerdo. Desde la cadena ESPN y Mediotiempo se habla de un tema de promotores al respecto. Mientras que los cementeros argumentaban lesión de los futbolistas y en Santos hicieron juegos de pretemporada sin ningún problema. Toda una incógnita al respecto. De acuerdo con información de Mediotiempo, Doria y Aguirre habrían representado una cifra de 12 millones de dólares entre compra y venta. Es decir, los cementeros habrían invertido este dinero y en Santos pudieron hacerse de bastante caja para poder invertir en su propio club y nuevos fichajes. Lo que hubiera sido una de las transacciones del verano dentro de la Liga MX, terminó en decepción. Aunque la misma fuente estableció que los representantes estuvieron filtrando información al respecto de la negociación, algo que terminó por entorpecer la misma y echarla por la borda.